Gracias por el apoyo y que ellos me conocen a mí y saben que yo no soy una persona mala, que yo soy una persona que me voy a ayudar a la persona. Felipe, ¿ustedes por el tiempo habían relajado? Sí, el MSA compara a mí, es como hermano mío. Como hermano mío, siempre yo lo buscaba para ayudarme a cargar cosas y él me quería muchísimo. Como hermano, como hermano. Su hermana dice que tú fuiste de Icalaguagua a buscar el revólver, ¿eso es cierto? Para guardarlo, yo lo iba a guardar para la fábrica porque no quería tener eso ahí. Y ahí fue que él llegó con el juego, pero estaba jugando conmigo. ¿La mente con esta situación? Yo la mezclaba con toda mi fuerza y mi corazón. ¿Qué espera entonces de las autoridades finalmente, Felipe? Que se aclaren el caso y que tomen medidas. ¿Cómo te has sentido ante esto? De la nada, derrotado. Derrotado, me siento mucho en el alma por él y por su familia también.